4 nuevos personajes, 8 skins exclusivas de personaje, 4 nuevos megas, 4 nuevos modos, nuevos cofres, eventos y más en el sneak peek de hoy en Squad Buster Squad Buster viene muy fuerte con el mundo de hielo, en este mundo de hielo podremos desbloquear 3 de los 4 nuevos personajes ¿Qué hacen? Pues Jessie cuando abramos un cofre invocará una torreta al igual que en Brawl Star En su forma super nos dará un nuevo hechizo, el hechizo de torreta, el cual nos permitirá invocar la torreta donde queramos El mago de hielo nos dará un super hechizo de congelación al abrir un cofre, que es una versión mejorada de la congelación Que abarca un área más grande y dura más tiempo que la congelación normal En su forma clásica realentizará congelando a sus enemigos con sus ataques básicos que atravesarán en forma de conos de hielo al lanzar 6 golpes Doctor T me parece muy fuerte y es que invocará un cangrejo robot gigante cuando recolectemos monedas Un efecto parecido al del mercader El mega cangrejo ignora a los monstruos normales y ataca a los jugadores Además el mundo de hielo viene con 4 nuevos modos Super espíritus de hielo, aparecerán espíritus de hielo gigantes con gemas incrustadas a los que podremos derrotar para obtener gemas Meteoritos de golems, lloverán golems del cielo que están hechos de gemas Cofres por uno de oro, abrir cofres en partida solo costará una moneda de oro Y olla de gemas, aparecerá una olla llena de gemas y el jugador que la atrape las llevará encima Mientras esta va soltando gemas hasta que explota con una enorme cantidad de gemas Además todo esto estará disponible una semana para los jugadores que alcancen el mundo desierto de un modo muy especial Y es que aparecerá el primer evento nuevo con un espíritu de hielo En el que veremos un nuevo tipo de cofre, el cofre helado Los cuales podremos abrir consiguiendo espíritus de hielo Y como se consiguen estos espíritus de hielo se conseguirán venciéndolos en las partidas En estos cofres especiales tendremos un porcentaje especial para desbloquear a Jessie, Doctor T y al mago de hielo Si no lo consiguen no te preocupes, el mundo de hielo aparecerá en el camino squad en el nivel 90 Además nos introducen 4 nuevos personajes mega Siendo los que vendrán en el nuevo pase de batalla de julio y agosto Comenzando con el Rey Royal Resort y el Bárbaro Sandberg Además en el siguiente pase introducirán al Street Mercader y a la chica tanque comida rápida El tanque es una hamburguesa Llegan además algo que la comunidad ha pedido muchísimo Las skins 8 ni más ni menos Las cuales podremos seleccionar en el menú squad cuando las tengamos desbloqueadas Y tenemos al Ninja Goblin El Rey Bárbaro Origami Mavis Guía Turística La Bruja Kimono Y al Mago de Magia Callejera Además han introducido por fin las skins en los pases de batalla Empezando con el Montaporco Fiesta en la Piscina en el pase de batalla de julio Y Colt Futuro Retro en el pase de agosto Nos dicen además que podremos conseguir la King de Gallina Cinturón Negro en julio En un evento que dependerá de la comunidad Y ahora hablemos de la cuarta personaje que han introducido En julio tendremos otro nuevo evento con ella La Bandida ¿Qué hará la Bandida? Nos dará gemas al escogerla en un cofre al igual que el duende con el oro Además en su siguiente forma la Bandida dará más gemas No solo al seleccionarla sino al vencer enemigos por el mapa Para desbloquearla en el evento tendremos que conseguir sacos de gemas Nos darán un saco por cada 100 gemas Siendo 140 sacos los que tenemos que conseguir para desbloquearla O 14.000 gemas Al igual que en el evento del Mago si no nos da tiempo a conseguirla Podemos pagar con oro la diferencia O esperar a que vuelva a aparecer este evento El tercer y último nuevo evento será la aparición de Ultra Cold Que nos pedirá que cacemos algunos monstruos en específico a cambio de oro Y dependiendo del monstruo que nos pida nos dará más o menos oro ¿Qué te ha parecido? Todavía hay mucho más por anunciar según nos han contado Así que suscríbete para no perder nada Y muy atento estos días a los siguientes vídeos y anuncios Nos vemos en el siguiente vídeo Bye bye